Hola a todos a otro video más de Riding Hysteria Monsacón, tiene que lo dejamos aquí, que bueno, habíamos usado el guardado del emulador, entonces estamos dejando que hayamos vuelto en el pasado, vamos a bajar un poco el volumen porque se me quedo sordo, me acuerdo algo de esta caja, pero es que no sé cómo hay que conseguir algo para mover la caja. ¿Qué era? No me acuerdo, creo que solamente hice la intro nomás para ver qué tal, no lo sé, caja por sorpresa, bueno, le han dado lo suyo, mejor que taquen automático, todavía no matan de un solo golpe, Hay que curar a la otra, recibo bastante, bastante daño No hay tanto experiencia, no hay tanto experiencia Ah, para, quiero objetos, cura, 50, me sirve Bueno, aquí estamos y teníamos un poco No entiendo Yo me parecía que le pegabas y lo dejabas estuneado, pero lo de estunear Yo no lo veo Sí, hubiesen puesto la habilidad para pegarla y sacarme al lado de encima, pero bueno Creo que la computadora solamente va a puro básico, no le pidas mucho más Y también no lo dejará mucho, ok Es porque por aquel lado estaba el malo maloso ¿Cómo lo dejo estuneado? Esa es mi pregunta Sinceramente, ayer me olvidé de subir el capítulo 2, así que seguramente suba el 2 y el 3, o sea, haya dos capítulos el día de hoy Porque yo pensé que la había subido y cuando me di cuenta digo, no, no lo subí Yo no me la conté Así que seguramente hoy haya habido dos capítulos Ya digo, no entiendo cómo es el tema, cómo dejarlo, capaz que me tiene que ver detrás Pero claro Está todo de frente Subido de nivel Vale, estamos, me sirve Subido de nivel, nivel 5, perfecto Cura Ah, sí que tenemos cura a todos Va a todos O sea No es que hay un solo personaje Aprenda La habilidad de Healer y después los otros full ataque No, no, no Se le ha agarrado Ah, tiene que pasar a este lado, ¿en serio? Bueno, ya hemos limpiado allá arriba de última Una barricada Y ya sabía yo que bloquearían las rutas escape Dudo que ni entre todos podamos Dudo que ni entre todos podamos retirarla Quizás deberíamos ir al norte No, es ¿Stock? Moriremos otra vez y vamos por allí Pero, ¿cómo podemos cruzar estas barricadas? Hay un callejón sin salida Al norte es el único camino Si no puedes hacerlo Entonces no pienses en ello como subordinados Sino como herramientas Eso no es verdad Volverán a casa Aunque sea lo último que haga Pero ¿Eh? ¿Soy vosotros? Saludos, Stuck ¿Qué se siente al regresar al pasado? Por desgracia Has llegado a un punto muerto En este lado Ambas historias concluyen mal Pero no todo está perdido Te daremos poder para seguir adelante Una fuerza sobrehumana Fluye por el cuerpo de Stuck ¿Qué es esto? Te hemos otorgado una pequeña fracción de nuestro poder Ya puedes continuar La posibilidad de que el paso La posibilidad de que el paso quedara bloqueado Ha cambiado Nace así una nueva historia Sobrevivirás A cualquier evento Si analizas todas las alternativas Que existen a tu alcance Nos volveremos a ver En un tiempo más allá De estas posibilidades Stuck Despierta Te has quedado como Al helado ¿Te encuentras bien? ¿Te ha ocurrido algo? Más o menos Apartemos Apartemos la barricada Y sigamos adelante ¿Cómo? ¿Eh? Yo me encargo Mantén pulsado el botón A Acerca de la barricada Para Agarrar una caja De acero O barril Mueve la cruceta Ok Estoy para empujar Ok Ah mirá Tiempo Podría ser un poco más Y podría haberlo guardado ahí Bueno Ahora guardamos Ahora guardamos Quiero la caja esa Ok Gota de bronce Equipo Gota de bronce Tuve la defensa ¿Algo más acá? ¿Qué es esto? Oye No has podido romper Un trozo No has podido romper Un trozo Ah claro No me deja porque Alá No es que no pueden mover ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay algo? ¿Cómo? ¿No has podido romper Un trozo? No sé si vamos a volver No sé qué onda Pero bueno Supongo que sí No sé para qué será eso Pero bueno Hay un diamante ahí Guardar Sí, 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 sí Mira Un montón de tiempo tenía Vamos a mover esto Y la otra está en plan de No me jodas Han movido esa caja de acero Él solo Es imposible ¿Cómo han podido cruzar la barrigada? El plan no era Desviarlos al puente Huirán Sin problema Si salen por aquí Vamos a detenerlos No creo que sea Ustedes pueden Ya digo El botón de automático Oh Ojo Se la ha mangado bastante bien Información completa Ok Y claro Se usarán magia Pero es que no A ver Que peleen como yo O sea Como que peleen con uno Que piensa O sea Ya era mucho pedir Que peleen Por uno mismo Si se hubiese peleado yo Hubiesen perdido menos vida Pero bueno Estuve de nivel Perfecto Estuve de experiencia Que no viene bien Tenemos 1600 de oro Pronto estaremos A salvo Si seguimos por aquí Todos regresarán Salvo Vivos a casa Sí Es la salida Reconozco esta zona Alistair está justo delante Ni en sueños hubiera imaginado Que saldría de esta con vida Muchísimas gracias a los tres De nada Démonos prisa Y respecto a esta información Se la daré a Ace Tranquilo La usaremos para sacar adelante Nuestra propia contraofensiva Otra victoria en nuestro haber Claro que sí Pero sobre todo Has estado increíble Viste enseguida La trampa del enemigo Y hasta Te abriste paso Por la barcada Tú solo Eso Eso De no ser por ti Ahora mismo Estaríamos Criando malvas A mí también Me cuesta creerlo ¿Por qué no vamos A celebrarlo Después de Informar a Ace? Qué gran idea Mac lo invita ¿Qué? Yo nunca he dicho Te he pillado He cambiado la historia Así es como Debería haber continuado Estoy destrozado Apenas puedo Mantenerme en pie Vamos Stock Deberíamos Stock? Pero ¿Qué? ¿De dónde han salido Todas estas heridas? Nos has protegido De algo Cuando no mirábamos Un hechizo De sanación No tendría Efecto Sobre tantas heridas Necesito Que lo vean Un médico Apóyate En mi hombro Stock Mac Echemos una mano Echernos una mano Vale Soy muy bajito Para poder Poner el hombro Pero Haré lo que pueda ¿Estáis los dos bien? Sí Stock Estamos bien ¿Ves? No estoy Agujereada Ni nada Y todo Gracias a ti Bien Stock Vamos a aguantar O sea Tú volviste al pasado Pero Tu cuerpo no Se has desmayado Salgamos de aquí Mark Rene ha abandonado el grupo Marco ha abandonado el grupo O sea Tú sigues manteniendo las heridas Reconozco este lugar Historia Bienvenido Stock Parece que todo ha salido bien Tu intervención en el pasado Ha cambiado el curso De la historia Sí He cambiado el pasado Os tengo que dar las gracias Con vuestra ayuda He podido salvar a todo el mundo Vuestro Nosotros no hemos hecho nada Todo ha resultado Todo ha resultado De esta forma Gracias al poder De la crónica La crónica blanca Y vosotros ¿Sois entidades distintas? Podrías considerarnos como los guías de historia Nuestra obligación es enseñar al portador de la crónica Cómo usarla debidamente Ahora mismo Eso no me preocupa Lo que quiero saber Es por qué existe Algo capaz de cambiar la historia Con esto puedo viajar Adelante y atrás En el tiempo A donde quiera Cambiando lo que me plasca No sé si debería existir algo así Has cerrado en algo Que has dicho Ni siquiera el portador De la crónica blanca Puede desplazarse A donde quiera En el tiempo ¿Por qué no? Solo podrás regresar A ciertos puntos De la corriente temporal Una buena forma De describirlo Sería como momentos Cruciales De la historia De tu historia Puedes regresar A esos momentos Y tener una segunda oportunidad Para Susanar ciertos eventos Pero no podrás Cambiar ninguna parte De la historia Que no esté relacionada Con ellos El poder De la crónica blanca Es considerable Pero también Tiene sus límites Sus limitaciones Entonces ¿No es onipotente? No Eso resultaría Extremadamente peligroso Sería una desgracia Si un poder tal Cayera En malas manos Por eso El creador De la crónica Impuso Ciertas restricciones En su utilización Interesante Pero ¿Cómo sabré A qué momentos Puedo regresar? No tienes por qué Hacer nada En especial Surgirán De forma normal A lo largo De tu existencia Te informaré Conforme llegues A ellos Sin embargo Hay una cosa Que debes saber Esos momentos Nacerán De tus experiencias Así que No podré Acceder A uno Donde no haya Estado presente Exacto También deberíamos Hablar Sobre tus heridas Cambiaste la historia De forma Que no llegaste A luchar Contra Palomides Más Seguiste herido Hay una razón Para eso Existen Dos tipos De tiempos El de las experiencias Del mundo Y el que se limita Solo a ti Puedes alterar El tiempo Del mundo Pero no podrás Hacer Lo mismo Con el tuyo Por eso No se me curaron Las heridas Porque desde mi punto De vista Seguía sufriéndolas Así es O sea El tiempo El tiempo Del mundo Volvió Pero tu tiempo No Tu tiempo Sigue corriendo Podrás regresar A los momentos Indicados Siempre que quieras Pero si pusieran Fin a tu vida No podrías Cambiar Tal Fatídico Desenlace Tenlo muy en cuenta Muy bien En tal caso Tenemos Un favor Que pedirte ¿Cuál? Te rogamos Que no hables Con nadie De la acónica Blanca Por muy fuerte Que sean Los lazos Que te unen Alguien No Acá Sería Más que Pesanumbre Si la existencia De la acónica Llegase A oído De discretos Los humanos Se matarían Entre ellos Para conseguir Este poder ¿Eso es Lo que os referís? Muy bien Pero ¿Y el portador Original Fue mi superior Quien me prestó La acónica Blanca Me cuesta Muchísimo Creer Que no sepa Nada de esto Aún así No debes Hablar de ello ¿No? No podemos Contarte Por qué ¿Qué me estás Ocultando? Lo siento Pero tampoco Podemos Responderte A eso Hay un motivo De peso Para ello Una de las Redicciones De la acónica Nos impide Aliarnos Con alguien Debemos Ocultar Ciertos Secretos Por tu propio Bien Esto es Cuanto Podamos Darte A conocer Por ahora Pero te aconsejaremos Tú debes Ser Quien Decida Cambiar La historia Comprenderemos Preceptamente Tu recelo Pero El mundo Necesita Tu poder De ello No cabe Ninguna Duda Por favor Stock Haremos Todo Cuanto Podamos Para Guiarte En Tu Viaje Todavía Hay muchas Cosas Que me Cuesta Creer Y Todavía Seguís Ocultándome Algo Pero Por ahora Os haré Caso Usaré La acónica Para cambiar La historia Y No Contaré Ni Una Palabra A Nadie De Esto ¿Qué Os Parece Gracias Por Tu Comprensión Que Así Sea Stock Hasta Que Volvamos A Ver Hasta Que Vuelve Sabernos Básicamente Madre Palacio De Gran Or Sala De Audiencias La Tirana Reina Protegea Gobierna Sobre El Pueblo De Gran Or Sentada En Su Trono En La Sala De Audición De Audiencias Prolunga Leyes A Su Antojo El Caos Y La Desgracia Que Resultan Durante La Guerra Tienen Su Origen En Esta Sala Hasta Donde Alcanza El Mal Que Acecha Este Fulgente Palacio Nadie Lo Sabe Con Certeza ¿Qué 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 Ocurre Ahora Eruka No Me Perturbéis En Mi Tiempo De Espacimiento Madre ¿Cuándo Recibiré Una Respuesta Respecto Al Proyecto De Creación De Empleo De Que Propuse Ah Si Eso Selvan Dijo Que Salía Muy Caro Se Rechaza La Propuesta Pero Madre Pensad En El Futuro Del País Y Concordar Conmigo En Que Sería Muy Provechoso Se Autorgaría Empleo A Aquellos Que Lo Perdieron De Esta Forma Lograríamos Que Prosperaran Requerimos Financiación Cierto Pero No Supondría Problemas Algunos Si Recortaremos En Si Recortáramos En El Palacio Recortar En El Palacio Dices No Veo Nada Que Sea Prescindible Este Palacio Se Edificó Sobre El Sacrificio De Mucha Gente Es Intigrante Que Vivamos Aquí De Opulencia Mientras La Gente Sufre Para Salir Adelante No Lo Comprendréis Chiquilla El Pueblo Anhela Que La Realeza Que Adora Sea Superior En Todo Por Eso Nos Glorifican La Familia Real De Granon No Lleva Una No Lleva Una Vida De Profusión Por Placer Sino Por Obligación Eso Dijo Selman Por Favor Madre Escúchame La Obligación De la Familia Real De Granon Es Socorrer Al Mundo Mediante Un Que Tediosa Podéis Llegar A Ser No Me Importa Un Ápice Lo Que Tengáis Que Decir Pero Si Continúas Insistiendo En Este Tema Podréis Causar Un Gran Malestar Entre La Problación No Queréis Acabar Como Vos Trovo Hermano Erx ¿Verdad? El Príncipe Erx Nunca Fue Muy Espabilado De No Haberse Cre De No Haberse Creído Capacitado Para Oponerse A Mi Difunto Esposo El Trono Podría Haber Sido Suyo Por Otra Parte Fue Eso Lo Posibilitó Que Me Fue Eso Lo Que Posibilitó Que Me Convirtiera En Reina Tras La Muerte De Victor Fue La Única Acción De Vuestro Hermano Que Fue En Beneficio De Ganon Eso Lo Concedo Madre El Trono De Ganon Implica Más Responsabilidades De Las Que Sois Capaz De Imaginar Es Precisamente Eso Lo Que Hace Esta Posición Digna De Mí A Vos Aún Os Queda Mucho Camino Por Recorrer Entonces Seréis Vos Quien Cargue Con Las Consecuencias De Vuestras Decisiones En El Trono Seréis La Responsable Del Destino De La Nación ¿Qué Discusión Más Acolorada Sería Posible Saber Por Qué Cuidados De Preocupación Selva Debemos Ser Comprensivos Con Los Jóvenes Aunque Tratar Con Ellos Resulte De Lo Más Irritante En Efecto La Culpa No Reside En Vos Reina Protea Por Supuesto Que No Mientras Yo Siga En El Trono Ganod Podrá Descansar En Paz La Está Manipulando El Otro Aunque La Misión En Las Colinas De Las Vil Fue Un Éxito Stock Sufrió Graves Heridas Reina Y Marco Lo Llevaron A La Enfermería Del Castillo De Alistel Unos Días Después Bueno Las Ideas Fueron De Cuando Salió Mal La Misión Pero Bueno Así Que Has Regresado Con Vida Esperaba Mucho De Ti Y Eso Es Exactamente Lo Que Me Has Dado No Esperaba Verte Aquí Heiss Me Informaron De Que Mi Me 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 Estaba Gravemente Herido ¿De Verdad Crees Que Podría Seguir En Mi Despacho Como Si Nada Contigo En Este Estado Ya Te Lo Dije Tú Eres El Mejor De Mis Chicos La situación Ha Cambiado Mucho Mientras Dormías Expulsamos Al Ejército Glanorita Que Invadía Las Colinas De Las Ville Y No Solo Eso Y No Solo Eso También Logramos Reconquistar La Fortaleza Información Que Nos Trajiste Por Fin Hemos Demostrado Nuestra Valía Ante El Ejército Eso Debería Mantener A Nuestros Detactores A Raya Al Menos Por Un Tiempo Ya Veremos Esto Chico ¿No Podrías Al Menos Demostrar Algo De Alegría Te Dolería Sonreír Un Poco Estoy Así Ya Debería Saberlo Bueno Bueno Mientras Estás Bien De Salud Tienes Mi Próxima Misión ¿No? ¿Las Pillas Al Vuelo? Tengo Un Trabajo Del Que Me Gustaría Que Te Encargaras Pórate Luego Por Mi Despacho Y Reine Y Marco Están De Permiso La Última Misión Fue Muy Dura Para Ellos Como Bien Sabes Pero Parece Que Les Has Caído Bien Y Han Estado Esperando A Que Te Recuperarás Hasta Que Te Recuperarás Tengo Pensado Asignártelos De Nuevo Para Tu Próxima Misión Entendido Por Cierto Stock Después De Utilizar La Crónica Blanca El Viejo Es El Malo Maloso Hayes ¿Sabe Algo De La Crónica Blanca? Y Bien Está Ansioso Por Descruir Si La Utilice No Debería Hablar De Esto Con Nadie Por Ahora Me Haré El Amuleto De La Suerte Como Bien Dijiste La Necesitamos Como El Aire Entonces A Eso Pudimos Mover De Una Pieza Es El Malo Este Es El Malo No Me Jodas Entendido Así Que No Ocurrió Nada Y Sabe Lo Que Lo Que Lo Que Hace La Crónica Blanca Como Por Ejemplo El Loco Sabe Muy Bien Dejaré Que Te De Que Más Tiempo Con La Crónica Blanca Estoy Seguro De Que Te Servirá Como Amuleto De La Suerte En Tus Próximas Misiones Y Ahora Si Me Perdonas Tengo Otros Asuntos Que Atender Cuando Puedas Tenerte En Pie Si Cuando Puedas Tenerte En Pie Ven A Ver Mi Mi Despacho El Loco Sabe A Ver Si Puedo Guardarlo Que Raro Me Ha Que Raro Que Me Haya Preguntado Directamente Por La Crónica No Salvó Es Cierto Pero Por Eso Me Lo Dio Ace O Existe Otra Razón No Importa No Soy Adivino Pero Más Vale Tener Cuidado Es Posible Que Pronto Tenga Que Alejarme De El No Hay Cofres Quería Ver Si Había Algo Para 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 Estoy A punto De Terminar Esta Trau Máquina No Me Inter Interrumpas Si No Tienes Nada Importante Que Decirme Fennel Es El Mayor Genio De Alistair Es El Único Capaz De Diseñar Las Traumáticas Estipuladas Que Hacen Veterano A Un Soldado Novato En otras Palabras Que Lo Mejor Será Que Te Alejes De El Wow Es Un Mecha Es Una Armadura Estaba 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 Por fin Te Has Recuperado Y Tú Eres Sonja Creía Que No Había Nada Que Hacer Cuando Reine Y Marco Te Trajeron Aquí O Que La Enfermera Creo Pero No Claro Que No Has Entenado Demasiado Como Para Que Pueda Sopasarte Algo Así Me Tenías Es Me Tienes En Demasiada Estima Cualquier Otro Hombre En Tu Estado No Habría Salido Con Vida No Sé De Qué Pasta Estás Hecho Roach Y Tú Hay Demasiadas Personas En Este Ejército Que Arrican Sus Vidas Nunca Te Has Parado A Pensar En Todos Aquellos Que Se Preocupan Por Ti Perdona Si Te He Preocupado Pero Este Es Nuestro Trabajo Alistair Perdería Ante Ganok Si No Lo Hiciéramos Lo Sé Muy Bien Siento Como Si Estuviera Hablando Con Roach Los Dos Decís Lo Mismo Hablando De Roach Sabes Por Donde Anda Si Con El Teniente General Raúl Van A Nombrarlo Comandante De Una Nueva Brigada Compuesta Por Cadetes Creo Que Dijo Que Pasaría A Verte En Cuando Terminara Por Si Querías Ir A Saludarlo ¿Y Ahora? ¿Puedo Ayudarte En Algo? Bueno ¿Qué Estás Haciendo? Don Hap Corre Quiero Guardar Un Esplandor Oscuro Stock Toma Ya ¿Qué Sorpresa Más Desagradable Que Ha Pasado Aquí Rot ¿Estáis Los Dos Bien? ¿Te Han Herido? No Estoy Bien Y Tú Stock Parece Que Te Estás Curando A Muy Buen Ritmo Pues Ya Ves ¿De qué División Eres? ¿Cómo Te Atreves A Empuñar Tu Arma Contra Un Compañero Es Stock Tiene La ¿Eh? ¿Qué Estás Lol Es arena Acaba de pasar Se ha convertido En arena ¿Eh? Ojo Esto va a ser largo ¿Qué piedras de ese soldado? Lleva un informe de Alistair, ¿no? Eh, de Alistair, pero ¿Crees que se trate de un trabajo ganorita? No, aquí pasa algo raro Un asesino Habría actuado antes Cierto Y además Está la forma En que ha muerto Plaga de arena Probablemente Es un misterioso Fenómeno Que convierte A un Eh, en un instante A la gente En arena Había leído sobre él Pero esta Es la primera vez Que Lo veo En persona Veía que eran Cuentos de hadas De viejas Pues es muy real Por lo visto Pero ¿Qué puede causar Que una persona Se convierta en arena? El maná La esencia de la vida Se encuentra En todos los seres vivos Dicen que Cuando alguien Pierde su maná Se convierte en arena ¿Perder el maná Es distinto A morir? La plaga de arena Convierte en la Causa Y el efecto Normalmente Al fallecer Alguien El maná Resume Resuma De su cuerpo Pero El de ese soldado Lo ha hecho Antes de tiempo Reduciéndolo A arena Y matándolo Así que Básicamente La plaga de arena Consume el maná De una persona Eso parece Pero no tengo ni idea De qué puede causarlo Podría estar relacionado Con la Desertificación Puede Nadie sabe Tampoco De Que está Provocando La desertificación Se dice Que empezó Cuando cayó El imperio Hace varios siglos Pero fue La desertificación Lo que causó Su declive O al revés Cuanta pregunta Sin respuesta ¿Qué futuro Le depará A este continente? No hay nada Que podamos hacer Tan solo Seguiré adelante Tiene razón Deberíamos Volver Al trabajo O por cierto Me han dicho Que no Digamos Ni una palabra De esto ¿Quién? Mi jefe Fenel Ya sabes Aquel genio En materia Traumatúrgica Que está En el laboratorio Continuo Le he hablado Sobre el soldado Muerto Y me ha pedido Que no se le cuente A nadie Lo tendré en cuenta Y eso es todo Por mi parte Podéis Quedaros Por aquí Todo el tiempo Que queréis Déjame Stock Una cosa ¿Has pensado Alguna vez En unirte A mi brigada? Sería como Cuando Antes de que Hayes Instituyera El servicio De inteligencia ¿Por qué ahora? Trabajo Para el teniente General Raúl En el mando De las brigadas Necesito Un buen Ayudante Pero Sobre todo Necesito Alguien Quien pueda Confiar Sería Para mi Un verdadero Alivio Tenerte cerca ¿Quieres Que deje Mi trabajo Para Ace? Tendrías Que hacerlo Si El teniente General Raúl Se encargaría De transferirte De inteligencia A su servicio Podríamos Aceptar También A tus Subordinados No Supondría Ningún Problema ¿Podrías Convencer A Ace? Eso es Arena De otro Costal Pero El teniente General Raúl Se encargará De conseguirlo Ya sea De una forma O de otra Aún así Esto no depende De él Sino de ti Haremos Lo que creas Conveniente Bueno Otra decisión más Esta sensación Es la misma De antes Está ocurriendo De nuevo La crónica blanca Está brillando Chica ideólogos Sí Está muerto ¿Pero qué? Este es Rush Está muerto Y ¿Ese soy yo? ¿Yo matando a Ross? No lo sabes Es imposible Basta Basta ya No quiero verlo No sabes Si tú estás ahí O sea No vi la espada No puede ser Yo matando a Ross Es algo que ocurrió En el futuro Ocurrirá en el futuro En qué clase de futuro Podría cometer Un acto así Veo que no te acabas De quedar Claro No te estoy pidiendo Que me respondas Ahora mismo Claro Mira Tengo que ir a la entrada A recibir a los nuevos reclutas Piénsatelo Y respóndeme Cuando estés preparado Cuando estés preparado Honorar a Ace Por Rush Es una decisión Que puedo No es una decisión Que pueda tomar A la ligera Oh Ese libro ¿Por qué está aquí? ¿Me está llamando? Aún tengo preguntas Para ello Debería ir a verlos Que quiero guardar Y no paran de hablar ¿Vosotros? Saludos, Tock Te hemos convocado Porque tenemos Algo que manifestarte Yo también tengo Una pregunta Para vosotros Ahora mismo He visto un futuro Donde estaba Rocks Donde mataba a Ross ¿De qué iba todo eso? Sos ciega Tus ánimos El motivo por el que estás aquí Está directamente Vinculado con eso Volviste al pasado Para revertir Las muertes De Rayne y Margot La muerte de Ross Ocurirá más adelante En el futuro Pero podrás Restituirla De alguna forma Pese a que Ese futuro Tenga que Acaerse Podrás Visitarlo De nuevo Y cambiar La historia Y podrás Hacerlo A partir De ahora ¿A partir De ahora? No digas más La historia Se divide Aquí también En efecto Eres muy Perficaz Lo sigue Por el sendero Que has Escogido Ok Evangelion No hay sonido Nada Ok ¿Cómo? Este es el momento Donde la historia Se Difulca En dos Con la agónica Blanca Podrás viajar En el espacio Tiempo Hasta este punto Se ha formado Un nodo ¿Un nodo? Tu decisión De hoy Supondrá Un profundo Efecto En la historia Si en algún Otro momento Deseas Escoger Otra opción De egresa A este Nudo ¿Esta es una Decisión Importante? Lo es Decidir Alinearte Con Hayes O con Rose Es una Decisión Muy Crucial De lo que Quieres Más Crucial De lo que Quieres 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 Como Agente De Hayes O unirte A la Brigada De Rose Te cambiaría La vida Hayes Me dio La agónica Blanca Aún no sé Por qué Pero es Evidente Que sabe Por qué Pero Que sabe Que es Capaz Quizás Esa Razón Esa sea Razón Suficiente Para alejarme De él Existen Muchos Posibles Senderos Desplegados Antri Toma Unición Observa Sus Consecuencias Y prueba De nuevo Explora Todas Sus Posibilidades Tal Es El poder De Tal Es Poder Que Otorga La agónica Blanca Explora Mis Posibilidades Así Que Lo más Importante Es Ir Probando ¿No? No te aconsejaremos Que tomes Decisiones Sin pensar En ellas Solo Que Tampoco Tienes Por qué Extremar Tanto Las Precauciones Averiguar Todas Las Alternativas En Las Sombras De la Historia Fuera Del Alcance De Los Demás Esa Es Tu Verdadera Invisión Y Qué Mejor Que Un Agente Como Yo Pero Querría Saber Una Cosa ¿Sí? ¿Qué Sentido Tiene Todo Esto Antes Mi Objetivo Inmediato Era salvar A Rainer Y Marco Pero Según vos Solos La Gónica Blanca Existe Con El Objetivo De Alcanzar La Verdadera Historia Doy Doy Hecho Pues Que No Es Para Mi Propio Beneficio ¿Cuál Es La Verdadera Historia? ¿Qué Pasaría Si No Hiciera Nada? El Mundo Perecería ¿Cómo? No No Exageramos Este Mundo Se Haya Al Borde De La Destrucción Seguro Que Has Caído En La Cuenta Eres Plenamente Consciente De La De La Naturaleza De Este Conflicto Y Cuál Será Su Conclusión El Hombre Entrará En Guerra Por Cada Terreno Cultivable A Medina Que Avance La Desertificación El Fin Resultará En La Extinción Total Evitarás Que Ocurra Escribiendo Una Historia Que No Finalice Así De La Infinidad De Posibilidades Que Se Desvanecen En La Negrura Hay Un Techo Sendero De Luz Debes Encontrarlo Entiendo En Ese Caso Haré Todo Cuando Esté A Mi Alcance Te lo Agradeciríamos Preocúpate En Preocúpate En Demasi Por Tener Que Salvar Pre 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 Preocuparte En Demasi Por Tener Que Salvar Al Mundo No Tien Por Que Servirte De Provecho Haz Lo Que Creas Que Debes Hacer Quizás Precises Solo De Eso Para Alcanzar El Nivel Que Deseamos Visto Así Haré Lo Que Pueda Ah Y Aún Nos Queda Por Contarte Una Cosa Más En Serio No Saldrás Inmune De Tu Arduo Viaje Tanto Es Así Que Hemos Decidido Sanarte A Ti Y A Tus Compañeros A Través De Los Nodos Podéis Hacer Eso Indudablemente Pero Necesitamos Cristales De Mana Para Utilizar Este Poder No Serás Capaz De Sanar Tus Heridas Siempre Que Lo Desees Lleva Algunos Contigo Tan Valos Gracias Les Sacaré El Máximo Provecho Siempre Venaremos Por Ti Hasta Más Ver Stock ¿Por qué Recibí Este Poder No Importa Tengo Que Tomar Una Decisión Unirme A Roche O Buena Pregunta El Pince Ha sido Añadido Como Modo Obtienes Cristal De Mana Ahora Podrás Ir A Historia A Través De Nudos Del Tiempo A Vela Gónica Blanca Para Visuar Y Moverte A Través De La Niña Temporal De Historia Además En Los Nudos También Podrás Recuperar Tus Los PP Va Los PBM Y De Tu Grupo Para Eso Necesitarás Un Cristal Que Fue Lo Que Nos Dio Ok A Ver Guardar Si 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 Casi 40 Minutos Es Que No Me Dejaban Más Así Que No Podemos Dejarlo Por Aquí Espero Que Les Haya Gusto Se Dejó Un Like En Comentario Se Pueden Subir Al Canal Y Bueno Nos Vemos En El Siguiente Vídeo 기� Daw Dejil Haya 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 Gracias por ver el video.